Música Se requieren 250 millones de pesos para cerrar el 2019 en materia de salud. Ante esto el secretario Sergio González Romero dio a conocer que buscarán bajar este recurso durante una reunión en la Ciudad de México el próximo miércoles 16 de octubre. Bueno, alrededor de siempre nosotros cerramos alrededor de aquí a diciembre con unos 250 millones de pesos que estaríamos, yo estoy seguro que tendremos el apoyo del gobierno federal y ojalá así sea, si no el gobierno estatal se verá también en problemas de solvencia económica porque también se requiere el apoyo para el gobierno estatal. Es decir, todos los ámbitos que tenemos en el Estado debemos de trabajar todos juntos para que se mejore el presupuesto a fin de que los duranguenses no se vean afectados en ningún sentido.